Tú ves la cara de ese niño y es que es de tu carne, es que es tuyo, es un regalo, es un regalo, venga como venga, si es un milagro la vida, por Dios, la aportó lo último. Todos los seres son maravillosos y todos tienen derecho a estar en este mundo, porque hacen mucho bien, hacen mucho bien estos niños y cualquier ser hace mucho bien. Habiendo estudiado medicina, uno no puede negar que lo que hay dentro del seno materno es una vida humana desde el momento de la concepción. Es que yo creo que tenemos que hablar de eso, el aborto como maltrato, donde tanto la sociedad se desentiende, como el hombre se desentiende, las familias se desentienden. Tiene mucho más riesgo para una mujer con alteraciones mentales, con síntomas depresivos, el abortar, como se ha descrito en el síndrome de estrés post-aborto, que el salir adelante y dar a luz a su hijo. Estoy en pie ante vosotros, un asesino de masas. Soy directamente responsable por las muertes de 75.000 niños inocentes. Yo empecé a llevar una clínica abortista en la ciudad de Nueva York. Fue la clínica abortista más grande en el mundo occidental. Funcionaba desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. Tenía 35 médicos y 85 enfermeras trabajando para mí. Hacíamos 120 abortos cada día. Y lo que más me pesaba de todo eran las almas de 75.000 niños inocentes que yo había destruido. Y quiero decirles a ustedes que eso es un cuadro que da miedo. Un bagaje moral pesadísimo para llevarlo a la vida eterna. No sabía que ella está embarazada. No sabía que mi hija de 13 años está aquí para una aborción. Necesitamos verla. Soy su madre. No sabía nada de esto. No sabía que ella está embarazada. La notificación de la notificación no es necesaria en California. Necesitamos verla. Por favor. La notificación de la notificación no es necesaria en la notificación. ¡La notificación! ¡La notificación! ¡No me sigo! La notificación de la notificación no es necesaria en la notificación. ¡No me sigo! Soy Lola Velarde, presidenta de la Red Europea del Instituto de Política Familiar. Mi nombre es Jaime Urzelay, soy padre de familia, tengo cinco hijos, soy abogado de profesión y desde hace algunos años soy el presidente de una asociación civil que se llama Profesionales por la Ética. Soy Gador Joya, soy portavoz médico-pediatra y portavoz de la plataforma Derecho a Vivir y también portavoz de la plataforma Hay Alternativas. El Instituto de Política Familiar es una institución civil internacional que tiene como misión la promoción de la institución familiar. Empecé en el año 2004 y conocía la trayectoria del IPF desde que se fundó por parte del fundador, Eduardo Gerfelder, desde el año 2000. Pero yo entonces estaba en la administración pública y la verdad es que era incompatible, pero siempre me gustó el trabajo que hacían. De tal manera que cuando dejé de estar en la Comunidad de Madrid, que era donde yo estaba entonces, Eduardo me propuso coordinar la red europea. Existían muchas instituciones de tipo de realidad eclesial que se preocupaban de la espiritualidad matrimonial, que existían institutos universitarios que estudiaban la familia, existían instituciones de asistencia social a problemas de marginación, etc. Pero nos dimos cuenta de que faltaba alguien, que faltaba un hueco por rellenar de instituciones que se encargase, en primer lugar, de sensibilizar a la sociedad de la problemática que tiene la familia en este momento y, segundo, de ayudar a las administraciones y a los partidos políticos para la promoción de la familia. Queríamos que los partidos políticos implementen en las administraciones una política integral de familia, que las políticas públicas se realizaran con perspectiva de familia y es por eso por lo que nace el Instituto de Política Familiar. Primero porque tenemos nosotros una inquietud clara y, sobre todo, el fundador, Eduardo, de estar presentes en los foros internacionales, que es donde se están dando los debates más importantes en torno a la familia y también a la vida. Aztuir nació en el año 2001 un grupo de tres amigos. Quisimos, de alguna forma, facilitar que los ciudadanos en general y los católicos en particular pudieran participar, pudiéramos participar en la vida pública. Pudiéramos tener una voz en la sociedad, en los medios de comunicación, en la política también. Y entonces creamos una página web en el año 2001. De hecho, tuve que aprender a hacer páginas web porque yo soy abogado y esa no es mi especialidad. Pero la realidad es que lanzamos una primera alerta en febrero de ese año, del 2001, y nuestra sorpresa fue que recibió muchas adhesiones, muchas personas que entraron en nuestra web y que participaron mediante su firma y de esa forma también se unieron a Aztuir.rg. Nosotros queremos servir de canal de comunicación entre los ciudadanos y las personas que deciden, y las empresas y los políticos. Pero nuestra participación o la participación que facilitamos a nuestros usuarios y a nuestros miembros siempre va dirigida a defender determinados valores y determinados principios. Nosotros tenemos un ideario que fundamentalmente defiende el concepto de persona y de sociedad propio del cristianismo y por tanto defendemos la familia, defendemos la vida, defendemos la dignidad de la persona donde se ve amenazada, defendemos la libertad, todas las libertades, la libertad para hablar en el propio idoma, la libertad para educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones. Y esas campañas, esas iniciativas que promovemos desde nuestra plataforma siempre van dirigidas a defender estos valores.